No sé si lo podremos aclarar ya, les pregunto a nuestro switch, si ya tendremos al abogado Andy Carrión. Ya, tenemos al abogado Andy Carrión, es un abogado penalista peruano. Andy, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos y ayudarnos a entender un poco la situación legal. Para nosotros es complicado desde Chile, ¿no? Entender lo que dice la Constitución peruana y lo que está haciendo el presidente Castillo y si esto corresponde o no. A ver si nos puede aclarar. Muchas gracias. Muy buenas tardes, en principio gracias por la invitación. En efecto, tal como lo acaban de señalar y también a través de los informes que han propalado de los medios de comunicación peruanos, lo que ha sucedido el día de hoy es en rigor, en todos sus términos, un golpe de Estado. La Constitución política del Perú no recoge, no regula este tipo de disoluciones del Congreso. Ustedes también han comentado lo que regula el artículo 134 de nuestra Constitución y es el hecho de que solo el presidente está facultado para disolver el Congreso si es que se censura por dos veces a dos consejos de ministros. Este no es el caso. No ha habido este supuesto y, por tanto, el presidente de la República, al haber disuelto el Congreso de la República, podría estar en curso dentro del marco de la acusación constitucional. Hay que, si es que establecer un parangón, podríamos hacerlo incluso con el expresidente Alberto Fujimori, que también el año 92 disolvió el Congreso y también todas las instituciones públicas, porque lo que ha anunciado el día de hoy el presidente de la República no solo es la disolución del Congreso, sino también la reorganización de casi todas las instituciones públicas, como el Ministerio Público, como la Junta Nacional de Justicia, que es el órgano que se encarga de nombrar y seleccionar a los jueces y fiscales en el Perú, el propio Ministerio Público, que era la entidad que estaba tras los pasos del presidente de la República y a quien estaba investigando por delitos tan graves como el de organización criminal, corrupción, entre otros. Así es que, si hay que calificarlo en una sola frase, es un golpe de Estado en el Perú el año 2020. Andy, lo que va a ocurrir ahora es que probablemente el Congreso aplique, e intente aplicar, el artículo 114 de la Constitución, que regula cuándo el presidente de la República debe suspender el ejercicio de su presidencia. Y una de las causales es precisamente disolver el Congreso de una manera que no sea la prevista en el artículo 134. Esto es, entonces, que el Congreso lo más probable que haga en la sesión que va a empezar ahora es destituir a Pedro Castillo. De hecho, estaba programada la sesión del Congreso para el día de hoy a las tres y media de la tarde. Y yo creo que ante ya una proyección negativa de los votos que podrían alcanzar la destitución del presidente, es de que el presidente Castillo se adelantó a dar un golpe de Estado antes de que el Congreso de la República tome precisamente esa decisión. Y lo que ahora tiene que hacer el Congreso de la República, que de hecho ahora mismo está sesionando, es adelantar ese pleno y decidir ahora precisamente por la vacancia presidencial. Estamos viendo a la derecha de la pantalla justamente eso. Estamos siguiendo la sesión del pleno del Congreso peruano mientras conversamos con el abogado Andy Carrion. Carlos. Abogado, habida cuenta de que puede ser el presidente Castillo en lo que viene destituido por el Congreso, ¿qué delitos se le pueden imputar de acuerdo a la legislación peruana? Porque en un contacto precedente le dimos un comunicado de la Defensoría que lo iba a acusar penalmente. ¿De qué delitos se lo puede acusar? Bueno, aquí estamos asistiendo a muchos delitos en realidad por el hecho de subvertir el orden constitucional. Uno de ellos es el delito de grave perturbación de la tranquilidad pública. Otro también el de disturbios y también el delito de sedición y de rebelión. Como ustedes pueden ver, existen muchos delitos que ha cometido el día de hoy ya el presidente de la República porque no solamente ha disuelto el Congreso de la República, a pesar de que no había ningún presupuesto de las causales exigidas, sino también todas las instituciones que sustentan el orden democrático peruano y con ello también el estado de emergencia que ahora ha decretado que implica también algunas consecuencias no solo para el presidente de la República, sino también para los que de ahora en adelante se sumen a este gobierno que ya no es democrático, sino más bien dictatorial. Abogado, y usted hablaba de que probablemente el golpe de Estado del presidente Castillo, que acaba de ocurrir, lo genera él porque probablemente no tenía los votos en la votación política en el Congreso. Pero ¿qué efecto puede haber tenido estas declaraciones que se conocieron en las últimas horas de Salatiel Marrufo, que es una persona que está declarando como testigo privilegiado, digamos, ante la Fiscalía? Digamos, el trabajo de la fiscal Marita Barrueto, la parte legal que está acusando a Castillo. ¿De qué manera, qué rol puede haber jugado en esta decisión del presidente? Un rol decisivo, ¿no? Para contextualizar quizás a la teleaudiencia chilena. Andy, discúlpenos un segundo que está hablando la presidenta del Poder Judicial. Perdón, discúlpenos, justo terminó de hablar, parecía importante lo que estaba diciendo la presidenta del Poder Judicial. Por favor, continúe con la respuesta, Andy. De hecho, hace un momento también se pronunció la presidenta de la Junta de Fiscales Supremos señalando que el presidente de la República había subvertido el orden constitucional. Entiendo que también los otros presidentes de los otros poderes del Estado, incluyendo la del Congreso de la República, tienen que pronunciarse rechazando este golpe de Estado. Ahora bien, respecto a la pregunta, si es que ha jugado un rol determinante, la entrevista, la declaración que el día de hoy había brindado Salatiel Marrujo ante el Congreso de la República, trataba yo de contextualizar el hecho de que el Congreso de la República estaba llamando a declarar a personas que habían sindicado directamente al presidente de la República como receptor de actos corruptos, como receptor de dineros, productos de sobornos que habían cometido altos funcionarios públicos, entre ellos también exministros ya de Estado. Estas declaraciones habían sido muy lapidarias en contra del presidente de la República, porque no solamente lo implicaba él, sino también a sus familiares más cercanos de haber recibido dineros a efectos de intercambiar algunos favores a favor de terceras personas, precisamente. Y yo creo que estas declaraciones previas a la votación que iba a realizarse en el Congreso de la República el día de hoy a las tres y media de la tarde, ha gatillado la decisión que tomó el presidente de la República de disolver el Congreso de la República y otras instituciones democráticas. Estamos conversando con el abogado peruano Andy Carrión. Se registra, Carlos, la renuncia de diez ministros del gabinete de Pedro Castillo ya. Sí, y también te señalo, por lo que estoy recogiendo en nuestra mesa de trabajo, que la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, declaró que no acatará una decisión inconstitucional como la entregada por Castillo y hará respetar los fueros de la justicia. Vuelvo con el abogado Carrión. Se va a producir seguramente un nuevo presidente, alguien que sea presidente en funciones. ¿Habrá nuevas elecciones en Perú? ¿Cómo va a transcurrir ese momento desde que se resuelva el tema constitucional hasta que se designen nuevas autoridades? ¿Qué tiene previsto la Constitución peruana? Primero, deberíamos de partir por lo señalado por el propio presidente de la República. Él señaló que después de la disolución, lo que vendría en adelante sería llamar a una asamblea constituyente. Es decir, lo que ha sucedido en Chile, pero ustedes han seguido un proceso democrático, pero nosotros a raíz de una imposición dictatorial para elaborar una nueva constitución política. Y que en adelante podría, de alguna manera, llamarse elecciones también para elegir a los nuevos congresistas de la República. Eso desde la perspectiva del presidente de la República. No obstante, también debemos de señalar que el Congreso de la República ahora mismo está votando la vacancia presidencial y de votar a favor, lo que vendría en adelante es de que ellos elijan a la vicepresidenta de la República, que es Dina Boluardo. Y después de ello, ella tendría que elegir también a los ministros y los congresistas podrían seguir funcionando y el Congreso de la República no debería ser disuelto. Pero lo que ahora existe aquí en el Perú más bien es una lucha de poderes. El presidente de la República, habiendo ya, digamos, incluso cambiado al comandante general de las Fuerzas Armadas, tendría el apoyo determinante, que es el de las Fuerzas Armadas precisamente. Y veamos cómo discurren los hechos en adelante, porque al día de hoy todavía nada está dicho, ya que al haberse subvertido el orden constitucional, no tenemos un marco cústico exacto para poder saber frente a qué nos han vendido.